¿Qué significa eso? ¿Bar? Claro, para mí ya es bartender, no sé. De última se lo preguntamos. ¿Qué significa, Lucía? Perdona. ¿Barwoman? Es la chica de los tragos. Vamos, vamos rápido. La presentamos, ella es Antonella. Y está con nosotros. Hola, Antonella. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? Bienvenida, un placer para nosotras. Igualmente. Y seguramente para muchos de ahí que quieren ya empezar a probar. Seguramente, activando un poco el diarne. Exactamente. Anto, ¿es bartender? Bartender, sí, el barwoman. El barman es como un agregado, un agregado para, digamos, lo que es mujer. Y bartender se usa para los dos, para hombre y mujer. Sí, en general. ¿Y hay muchas mujeres que están haciendo esto? Acá, no. No, no. Tengo un grupo de amigas, un grupo de trabajo de amigas, pero no, ellos se dedican a otras cosas. Alrededor, sí, en Córdoba hay muchas mujeres, en casi todos los lugares hay bastante. Y se empieza mucho con los boliches, ¿no? Sí, yo empecé siendo moza. Ajá, mira. Estuve en un bar en Córdoba, empecé siendo moza. Y ahí fuiste aprendiendo. Y bueno, fui aprendiendo mucho, sola más que nada, ¿no? A leer, investigar, observar mucho. Esto es mucho de ojo. Obviamente que hay cursos para hacerlo. Pero de ojo y con la práctica. Con la práctica. Tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno también, ¿no? Muchísimo. Y es también, digo, como un poco de la cocina, ¿no? De ir viendo que hay cosas que combinan mejor que otras. Sí, la pastelería tiene mucho. Yo el año pasado me recibí de panificadora y matras pastelera. Así que bueno, eso me ayuda también. Sí, la gastronomía me gusta, me gusta. Bueno, y ahora va a ser nada más que una introducción porque nos vas a contar. Sí, bueno, hoy viernes tenemos un mojito de arándanos y pera. ¿De qué? Con una conserva, arándanos y pera, con una conserva que preparé en la semana. Bueno, acá tenemos un poquito de menta, limón, azúcar, tenemos el vaso, el sorbete y algo para decorar, para torrinar. Cómo me gusta el mojito, cómo me gusta el mojito. Tenés que probar mi mojito, sí, sí, tenés que probar. Y aparte lo que me voy a tomar cuando me vaya, cuando me vaya. Bueno, escuchen, escuchen. Vamos a aprender hoy cómo hacer un mojito perfecto. Ay, sí. Con nuestra invitada especial. Yo lo quise hacer el otro día, Glow, y no me... Sí, así que prepará el lápiz, lo que tengas a mano, un papelito o algo, porque si esta noche querés quedar muy bien, vas a quedar muy bien, porque te lo va a explicar, te lo va a explicar así, clarito, suavecito, despacito, para que vos puedas aprenderlo. En un ratito, Antonella, nos hace absolutamente todo. Nos dice, Nanto, que si podés repetir despacito, como para que ya la gente vaya teniendo en cuenta, los ingredientes o las cositas que vamos a usar en el día de hoy. Bueno, los ingredientes serían limón, menta, almíbar, tenemos la conserva de pera y arándanos, se usa lo que es ron, soda y nada más. ¿Dónde conseguís la conserva, digo, para la gente que ya está atenta, de pera, de arándanos? La conserva se la puede hacer, yo la preparo, porque lo observa. O sea, vos cortás la fruta. Preparo lo que es los arándanos, busco siempre lo que es fruta, que sea bien natural. Bien. Hago una conserva, bueno, lo pico bien lo que es arándano, después agarro la pera, también armo, como si fuera una mermelada. Claro. Pero se la hace días previos para que se haga una conserva, agarre lo que es el dulce. ¿Y el almíbar cómo se hace? El almíbar es azúcar y agua, todo por igual. Bien. Se puede hacer un poquito más espeso para que sea como un jarabe, un poquito más oscuro. Se hierve. Claro. Ah, bien, bien, bien. Es espectacular. Antonella, me permití, porque nos vamos a preparar para la etapa de los diarios de las regiones de diferentes ciudades muy cercanas a la nuestra para conocer títulos, solamente títulos de los diarios regionales, pero yo quería algo. Me permitís que le sienta el aroma a esto, que me parece que es fabuloso. Esto es preparado por vos, Antonella. Sí, sí, sí. Preparo otra mermelada, que es de quinoto. Ay, no se imaginan. No se imaginan lo que es. Y esta menta también fresquita, recién, recién. La peperina, sí, sí, el limón, todo siempre bien fresquito. Ay, qué bárbaro. Esto, la verdad. Me encanta, me encanta. Ayer ha sido el cumpleaños de Fernando, nuestro, yo le digo Fernando, a él le vamos a convidar el primer trago. Riquísimo. Quédense porque en un ratito conocemos cómo preparar, pero así, bien, bien clarito nos va a enseñar Antonella.